¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer. Primero saludarles, darles las gracias por darle click a me gusta, por participar siempre en García Deportes y además suscribirse al canal aquí en YouTube. Vamos a comenzar el resumen de esta semana de muchas maneras y de muchas formas por los distintos acontecimientos en el fútbol internacional. Lo primero. Qatar ha recordado a través de su secretario de interior y su secretario de seguridad que se restringe absolutamente el consumo de licor en público y también las demostraciones de afecto, de cariño y de amor en público así como que se tengan relaciones íntimas o sexuales entre parejas que no son matrimonio totalmente construido. ¿Cómo lo van a comprobar? No sé. Vamos a tener que ir entonces con la partida de matrimonio. Será así para poder estar con la persona que usted quiere estar en su hotel. Es una pena. Es lamentable. Se siguen restringiendo las libertades. Esto hará desalentar indudablemente el turismo en el mundial para el próximo mes de noviembre y diciembre. Eso es hay cámaras en todas partes. Usted no puede llegar a una casa después de las diez de la noche sin que no sea vigilado. Usted no puede salir de un hotel después de las diez sin que sea visto. Usted no puede tampoco consumir absolutamente ningún licor sino en sitios autorizados como los hoteles internacionales. Usted no puede llevar invitados a su apartamento o a su piso si no están autorizados por la ley. Mejor dicho, es una hecatombe. Lo digo porque lo conozco. La situación es bastante preocupante y el mundial seguramente va a perder muchos adeptos en Qatar porque allí hay mucho dinero pero relativamente muy poca humanidad. Lo segundo, ya ni infantil, el presidente de la FIFA, fue entrevistado por una cadena de Qatar en el foro de Qatar sobre los deportes. Y habló de todo. Pero lo lamentable es que la entrevista fue además encausada hacia lo que querían publicar de Qatar. Que Qatar tiene mucho dinero, que Qatar ha construido grandes estadios, que Qatar es un país que se presta a todo tipo de inversión. Pero se les olvidó la parte humana del mundial. Por ejemplo, las restricciones, las medidas restrictivas, el caso de los homosexuales, el movimiento LGTBI que no podrá llevar entonces a nadie allí. Y lo más delicado, no se habló por ejemplo de los más de siete mil muertos que ha costado la construcción de los estadios en Qatar, la falta de libertades, lo que es también un régimen laboral inexistente, la poca libertad de trabajo que existe allí, de movilidad de trabajo, en fin. Todos los aspectos que debían preguntarse al presidente de la FIFA, no se le hicieron. ¿Por qué? Porque él ya vive en Qatar, desde hace seis meses está en Qatar viviendo. Habló maravillas, pero claro, si él vive de cuenta de los jeques en una mansión, ¿qué le va a doler? Es una verdadera calamidad que haya dirigentes tan pueriles hablando así de lo que debían hablar bien, que es de la parte humana. Tercera situación. La liga española ha denunciado al Paris Saint Germain y el Manchester City entre abril y ahora en el mes de junio. Y lo ha hecho con sobra de méritos. Lo ha hecho además con razonamientos muy claros, muy contundentes y muy bien sustentados. ¿Por qué? Porque se está violando el régimen del fair play financiero que supuestamente entró en vigar a través de la UEFA, en vigor además en todas las federaciones y en todas las ligas, pero que Francia e Inglaterra se saltan con los clubes de estado. Es una verdadera pena porque nadie dice absolutamente nada. La liga ya había buscado sanción para el Paris y el Manchester City. Antes lo sancionó la UEFA, pero el TAS también bastante comprado por la situación de Qatar y demás y por la FIFA, echó a tierra las sanciones. ¿Ocurrirá lo mismo ahora? Esperemos que no, pero dudo que vayan a ser sancionados en pleno año del mundial con Qatar. Así que nada, seguirá el libertinaje, unos libres, haciendo lo que les da la gana y los demás sí sometidos a las normas que impone UEFA y que impone FIFA. Cuarta consideración. Habló Nasser Al-Khlafi, el presidente del PSG, en el Paris 100 esta semana y se explayó, pero dijo tantas mentiras que a uno le molesta. Hay cuatro grandes mentiras que no pueden ser verdades. La primera, dijo que la liga española está muerta, que Tebas debía preocuparse más por la liga española que por los franceses y por los equipos de estado. Perdóneme, la liga española en los 22 años de este siglo se ha ganado 16 títulos europeos entre Champions, Europa League y Superliga, señor Al-Khlafi. Acaba de ganar la Champions y ha sido tercero con el Villarreal que quedó eliminado. Pero bueno, de los cuatro finalistas tuvo dos españoles y casi siempre, sea en UEFA o en la Eurocopa o en la Europa League, como le quieran llamar, llega España a la final o llega en Champions. Y además, también a nivel de selecciones, no se olvide que ha sido campeón de Europa este siglo, varias veces, y también ha llegado a la final de la Liga de las Naciones. Lo que no ha ocurrido con Francia, que ganó un mundial por suerte, acaba de ser eliminado de la Liga de las Naciones, ganó una Liga de las Naciones con la ayuda arbitral, con un gol en fuera del lugar de Mbappé y nada más ha hecho, señor Al-Khlafi. Preocúpese usted por Francia, que tienen jugadores, tienen futbolistas muy buenos, pero tienen que salir de allí porque la Liga es lo más pobre que hay en Europa y no tiene nivel. Jugador que va allí, va a un cementerio futbolístico y el que va al Paris Saint Germain va a ganar dinero, pero poco va a ganar de méritos, porque méritos no tiene el Paris Saint Germain a nivel internacional, ninguno, solamente que es un equipo rico. No ha ganado nada y ustedes siguen echando humo y además gastando dinero a raudales, invirtiendo en jugadores como la renovación de Mbappé y negándole a todo el mundo que no tienen una lucha con el fair play financiero y que lo están cumpliendo correctamente. Mentira. Segunda, la del fair play financiero. Por eso lo ataca Tebas y usted no demuestra con números que sus pérdidas este año son de 221 millones de euros y que en tres años pasa de los 650 millones de euros en los últimos tres años de pérdidas, señor Alquilafi. Eso está perdiendo la liga, el Paris Saint Germain en la sola liga francesa, porque ustedes no ganan nada. Salen a nivel internacional y fracasan en todo. Entonces, ¿cómo es posible que usted dice mentiras? Si su equipo es un equipo en déficit, un equipo que solamente se sostiene porque le da el dinero Qatar. ¿Hasta cuándo? No sé. Hasta que les dure el petróleo, será. Tercera mentira que usted dijo, señor Alquilafi, lo de Zidane. No diga que usted no ha hablado con Zidane ni le interesa. Usted llamó a Zidane y Zidane fue a París y se entrevistó con ustedes. El mismo Zinedine Zidane lo confesó a sus íntimos y a medios aquí en España, por Dios, y le negó irse al Paris Saint Germain porque él se siente hincha del Olympique de Marsella y del Real Madrid. Y él no va a traicionar sus afectos. Él quiere la selección francesa y se mantiene en su tono de ser el entrenador de la selección francesa de fútbol a partir del mes de diciembre. No diga mentiras. Y la última, ¿cómo va a decir que el Real Madrid le ofreció 170 millones de euros a Mbappé? Por Dios, ¿dónde está eso? ¿Quién lo demuestra? Por Dios. Si el señor Florentino Pérez fue muy claro. Además aquí en España nadie se salta las normas. Nadie, absolutamente nadie se salta las normas del Fair Play financiero. Antes, cuando comenzó el 2000, en el gobierno de José María Aznar, le ayudó a los equipos, pero a través de qué? De cambios, de lotes, de terrenos, por la situación que tenían los clubes en ese momento de deudas para que construyeran sus unidades deportivas y sus estadios, como pasó con el Real Madrid y su ciudad deportiva. Pero no diga que el Estado español le ayuda a los clubes españoles, porque eso no es cierto. Si antes tenían una deuda de dos mil quinientos millones de euros con Hacienda y tuvieron que sanearla en los últimos cinco años, señor, por favor, infórmese bien, que usted está equivocando y además mal informando, no solamente a su gente, a su país, sino también a la gente del fútbol. Como dice Javier Tebas, nos cree tontos y tontos no somos, señor Alquilafi. Quinta consideración, Florentino Pérez le dio una demostración al Alquilafi y a todo el mundo, a través del chiringuito de Pedrerol, la semana pasada, de cómo es que se maneja un equipo de fútbol, un club de fútbol. Una demostración de gestión, de manejo económico, de serenidad, de cómo se debe fichar jugadores y demás, para que venga este señor a decir que el Real Madrid le ofreció ciento setenta millones a un solo jugador. Es una falsedad, pero grandísima. Florentino Pérez dio una cátedra absoluta frente a este señor que solamente habla tonterías cuando se habla de fútbol y siempre se refiere a el Real Madrid o cuando no al Barcelona, porque tiene en mente siempre atacar al fútbol español el señor Alquilafi. Bien por Florentino Pérez, que sigue demostrando que es el mejor dirigente del fútbol mundial y que definitivamente, como dicen sus hinchas, que nunca nos falte. Séptima consideración. Mbappé, que definitivamente es ahora el director y el potentado, otra cosa que nega Alquilafi, el todopoder del Paris Saint Germain se quedó con las manos limpias cuando el jugador Chomény se vino para el Real Madrid y le dijo no, mi sueño era jugar en el Madrid, le dio un bofetón, porque el sueño de Mbappé supuestamente, es que es otra cosa, quién sabe será cierto, supuestamente era jugar en el Real Madrid, pero él prefirió la riqueza, el oro y el moro a venirse a cumplir su sueño, así es la vida, gente que tiene muy poco en la cabeza y más bien todo es materialismo, todo se va por la riqueza. Octava, el Barcelona no tiene dinero, no ha podido y va a terminar el mes de junio y no sabemos si va a conseguir. Vive diciendo Laporta que sí, que ya va a conseguir ahora sí el fondo de 300 millones para comenzar a cubrir fichajes y demás, cerrar el balance del 30 de junio, porque los balances en el fútbol se cerrarán el 30 de junio, junio. Entonces quiere cerrar con una disminución notable de la deuda y de las pérdidas, claro, con 300 millones, ¿a través de qué? De la venta de los derechos de marketing. Ellos tienen una empresa que se llama Barcelona Marketing Pau, y esa empresa va a ser vendida al 49%, le van a dar 300 millones, como también van a vender el 25% de los derechos de televisión para la próxima, el próximo mes, según lo que ha dicho el señor Laporta, para así cumplir los 600 millones y con eso ya comenzar a fichar jugadores. Por ahora no tienen nada, no tienen, mire, fichajes, no tienen venta de camisetas porque no hay un jugador ícono que usted diga, por ese jugador van a comprar camisetas. No hay patrocinio de la camiseta aún definido, es increíble, ni siquiera Spotify, porque ahora Spotify va a desaparecer porque el estadio Camp Nou lo van a refaccionar, lo van a remodelar, se tardará dos años, se tienen que ir a jugar al estadio olímpico de Montjuic. Otra, no tiene los 100 mil abonados que tenía cada domingo, ahora no va a tener sino 55 mil entradas máximo en el estadio de Montjuic, eso hace que restrinja notablemente su ingreso económico y el marketing es ninguno, prácticamente nada. Sigo pensando que Laporta, después de un año y medio prácticamente que ha estado al frente del equipo, no ha hecho nada. Muchos lo justifican, incluso Florentino le da ánimos y dice que el Barça es el equipo junto al Real Madrid, que da la imagen a España y demás, muy bien, muy bonito, pero su colega, mi estimado Florentino Pérez, definitivamente está muy lejos de usted, como para ser un gran gestor. Puede que le salgan las cosas de Chiripa, a lo mejor, si fichara algún jugador y el equipo cambiara, porque juega muy mal y tampoco tiene grandes jugadores. Seguimos. En cuanto a la situación del fútbol a nivel internacional, yo me pongo a pensar, Inglaterra está destapada, desatada, haciendo fichajes todos los clubes de 40, 50, 80, 100 millones de euros. ¿Y eso quién lo controla? ¿Dónde está el fair play financiero? Si allí hay 16 equipos que estaban en la inopia hace un año, en la quiebra económica, y que sepamos, grandes inversiones no se han hecho, se ha ganado por derecho de televisión, pero que hay equipos, exceptuando los de Estado, como el Newcastle, ahora que es de los árabes, y como los 4-5, ahora el Chelsea que ha sido vendido y dicen que va a tener dinero para derrochar, derrochar, pues hombre, me pregunto, ¿y vosotros qué? ¿De dónde sacan tanto dinero para gastar 80, 100 millones en jugadores permanentemente? ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a hacer auditoría de esa liga premier? Porque es que allí, como están las cosas, se está derrochando, se está gastando mucho dinero en pandemia, estando los estadios como estuvieron cerrados más de un año, no tuvieron ingresos, entonces, ¿de dónde sacan el dinero para pagar? Es que es la pregunta que me hago, es que es increíble, y quedamos todos pendientes de que se haga la investigación con los clubes de Estado, pero también hay que hacer investigación a ciertas ligas, como la ingresa. Sigo por otro lado, el tema Lewandowski, Robert Lewandowski quiere venirse al Barcelona, punto, ya lo cerró, él dice que ya tiene su casa en Palma de Mallorca, como ojalá la tiene en Marbella, en fin, la mayoría de los jugadores de Europa del Norte y de Centro Europa tienen su casa de verano y casa incluso para vivir muchas veces aquí en España, por el clima, por la situación, por la situación económica, porque es más favorable todo, porque además la forma como se vive en España es muy difícil que se viva en el resto de Europa, en fin, la alegría de la gente, la música, todo ese tipo de cosas. Muy bien, ¿qué les parece? Lewandowski no quiere regresar y le quieren imponer, de acuerdo a lo que dice su CEO, que es Khan, aquel que fuera el portero del equipo Bayern Múnich y su director deportivo, Salih Vich, quieren a él imponerle que se tiene que quedar en el Bayern Múnich porque le falta un año de contrato. Se está haciendo mal el propio equipo, más que el jugador. ¿A quién le gusta tener a un jugador a regañadientes, molesto, inconforme en un equipo de fútbol? Una manzana pobrida daña a todas las demás. Y el señor va a estar allí inconforme y va a estar todo el día mostrando su rabia y su malestar de estar en el Bayern Múnich y se lo dejan allí. Y eso va a contaminar al resto del equipo. ¿Acaso no han pensado estos dirigentes alemanes que, hombre, que hay que venderlo porque sí, así sea ganándole poco y además, sacarle dinero ahora porque dentro de un año ya se va libre, ya es que no cobran nada. Es una torpeza absoluta, pero definitivamente hay dirigentes en el fútbol que no piensan con la cabeza sino con los pies, porque parece que para eso jugaron tanto el portero Can como el volante que tuvieron ahí que ahora es el director deportivo. Sigo. El caso de Marcelo Bielsa y de Ernesto Valverde para el Atlético de Bilbao se volvió un caso de Estado. En los últimos días se ha venido presentando la candidatura para este fin de semana con la elección del presidente del Atlético de Bilbao, que se volvió muy importante porque los presidentes se presentan con candidaturas debajo del brazo, pero coinciden dos presidentes con la candidatura de Valverde. Valverde ya fue técnico. A mí Valverde la verdad es que después de lo del Barça no me gusta mucho. Puede que sea un técnico para equipos menores y demás, pero es un técnico muy flojo, muy tibio, un hombre sin muchas decisiones coherentes, en fin. Bueno, en cambio Barcelo Bielsa, que triunfó además en el Athletic Club, que lo llevó a una final de Europa League, que lo tuvo un año pavorosamente malo económicamente para el club en ese momento porque no tenía dinero, pero lo incumbró a tal punto que lo dejó en superávit. Por allá en el año 2012, cuando llegó a la final de la Europa League y cuando estuvo en las finalísimas de la Copa del Rey y muy cerca de clasificarse en las finales de la Liga Española, aunque en una quedó décimo, el primer año de Marcelo Bielsa siempre ha sido espectacular. El segundo rebaja. Dicen que es tanta la intensidad que le aplica a los jugadores que después lo desgasta. Bueno, pero si se mirara objetivamente, ¿por qué en la segunda temporada no se le refuerza el equipo? Si eso es así, porque él va infortunadamente a equipos que no tienen mucho dinero. Él no ha ido a un equipo grande. Donde vaya un equipo grande, donde después del primer año le cambien, le renueven la plantilla, seguramente va a triunfar permanentemente. Es un sabio, hay que decirlo. Se pasó viendo todos los partidos del Athletic Club de este año, desde el mes de marzo, de la Liga Española. Dice que ha visto tanta cantidad de partidos. Es que yo creo que este señor se pasaba todo el día y toda la noche viendo fútbol de la Liga Española y de los clubes para mirar al rival y para ver qué es lo que tiene el Bilbao, que vio todos los cincuenta y pico de partidos de este año que hizo el Athletic Club. Maravilloso. Eso se demuestra con profesionalismo. Y el señor es un gran profesional. Ahora, que a muchos no les guste que porque segundas partes, los lemas esos viejos, antiguos, no es que segundas partes nunca fueron buenas, es que no sé qué, es que el segundo año de él, ¿por qué no recuerdan lo mejor que él les dio? Bielsa ha dejado siempre huella. Además, en sus jugadores siempre dejó un gran recuerdo. Es una pena que se piense así. Ojalá fuera el entrenador porque se recuperaría un gran entrenador para la Liga Española. A mí, Valverde, la verdad es que ni fue ni iba. Por último, quiero referirme a dos hechos internacionales. Primero, el primer gran partido en Europa que se va a disputar para reiniciar las actividades este año será el 10 de agosto, en la final de la Supercopa Europea entre el Real Madrid, campeón de Champions, y el Eintracht de Frankfurt, campeón del Europa League. Ese partido va a ser en Helsinki, repito, el 10 de agosto a las 9 de la noche. Será el primer gran evento oficial del fútbol internacional en Europa. Así que todos invitados estaremos muy pendientes porque prácticamente en esa misma semana arrancan todas las ligas. Y lo que quiero rematar es recordarle los equipos que ascendieron. Todo el mundo se acuerda de los descendientes, de los que bajaron, de los que se fueron, pero nadie se acuerda de los que ascendieron en las ligas más importantes de Europa. Quiero recordar en la liga inglesa, han ascendido a primera división el Fulham, el Bournemouth, linda ciudad allí, muy lindo es, y el Nottingham, el Nottingham Forest, donde estuvo Ricardo Villa, el argentino, ustedes recuerdan, el Bargo Aldilis, por allá en la década de los 80, grandes jugadores argentinos. Esos tres equipos vuelven a primera división, Fulham, Bournemouth y el Nottingham Forest. En España, la segunda liga más importante de Europa, llega la Almería, magnífico. Valladolid, el de Ronaldo Nazario, magnífico. Y el Girona, que le ganó la final de la liguilla al Tenerife, dramáticamente. Tres equipos que han tenido historia en la primera división. En Alemania, vuelve el Chal 04, un tradicional que hacía años se había ido de la liga Bundesliga, la primera división. También vuelve el Werder Bremen, otro grande, y aparece el Elta de Berlín, que ocasionalmente ha estado en primera división. En Italia, los equipos que regresan a primera división, Leche, Cremonese y Monza. No sé si el Monza ha estado alguna vez, me parece que estuvo por allá en la década de los 70 y los 80, pero los otros dos se han sido más habituales, Leche y Cremonese. Y por último, en Francia, el Ajacio, el Toulouse, que ha sido grande alguna vez, y el Oxerré, una ciudad intermedia, un equipo pequeño, pero bueno, estos son los tres ascendidos de una liga de granjeros, realmente que allí, damos esto por referencia, pero allí solamente hay un solo equipo. Los demás corren allá contra pie y a ver qué pueden hacer de vender jugadores y promocionar jugadores y sacarle dinero, como hace el Mónaco, a esos jugadores jóvenes. En fin, hasta aquí pues, el resumen de lo más importante esta semana en el fútbol internacional. Será hasta la próxima. Les habló Giovanni García. ¡Gracias! ¡Gracias!